Es increíble la riqueza de nuestro país. Bien dicen que no hay que regalar el pescado, sino aprender a pescar. Hay una corvina de la mano, una corvina, mínimo casi como un kilo y medio de la corvina pinta. ¿Ves? Ajá. Es para todos este güey. Los pescadores del estado de Campeche. Es un pecho de ovos que le hicimos a nosotros con pol, o le hicimos conejo. ¿Se come también? También se come con sete. Todo este pescadito pequeño lo usan para hacer, para lo que le traen. Ajá. Y para hacer chiquillos. Quiero que yo me pegue así y los ve a las amigas. Sí, por favor.